¿Tienes algo más? ¿Estas tratando de decirme de nombre de chicas? No va a pasar, hermano. Tengo una hermana. Tengo dos hermanas. Puedo llamar a múltiples mujeres sin llamar a chicas. Como, ¿qué? No soy un chico pequeño. Estás trabajando con un hombre. No estoy con esa chica. Yo dije... Pues sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento de naturaleza femenina. Siempre tienen que recordar una cosa. El hombre busca tener control sobre el cuerpo de una mujer. Y una mujer busca tener control sobre la mente de un hombre. Pueden decir lo que quieran. Pero la mujer siempre se va a sentir atraída hacia un hombre dominante. Un hombre que pueda tener el control y el liderazgo dentro de una relación. Y las mujeres hacen estas pruebas para conocer si ustedes son hombres débiles que se doblegan. O son hombres dominantes que no están dispuestos a mostrar vulnerabilidad. O debilidad. O como le quieran llamar. Las mujeres todo el tiempo nos dicen que les encantan los hombres vulnerables. Si fuera así, estos hombres sobran. Están en todos lados. Porque siempre son colocados dentro de la friendzone. ¿Saben por qué el clásico y bien conocido Chad es tan exitoso con las mujeres? No solamente es por su apariencia física. Es porque es un hombre dominante. Un hombre que lleva el control. Y las cosas se hacen a su manera. O ahí está la puerta. Y eso es atractivo para la mujer. Porque le subcomunicas a la mujer que no tienes miedo a perderla. Y que por lo tanto tienes opciones. Que eres un hombre dominante. Que tienes control sobre tus emociones. Y que no existe forma en la que ella te pueda doblegar. Y cuando tú haces esto, siempre vas a tener a una mujer validándose contigo. Queriendo mantener su lugar en tu vida. Porque creen que hay mujeres que permanecen 8 o 10 años con el clásico bien conocido Chad. Y le perdonan infidelidades. Ellas pagan todo. Porque estos hombres son atractivos. Y no hay muchos de ellos. Voy a hacer un lag al respecto. Profundizando en este tema. En uno de los videos de hoy. Un joven de 18 años. Aprende a la mal. ¿Por qué no se tiene que convertir en este hombre proveedor? Que tanto buscan las mujeres. Lo aprendió a la mal. Pero afortunadamente, lo aprendió a tempranera. Mis compas, si mi contenido les aporta valor. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más comencemos. ¿Recuerdan a la maestra que fue suspendida luego de que se descubriera que tenía una página de suscripción y de contenido para adultos? Pues la ex profesora Brianna Coppedge dijo en una entrevista con Fox News que en solo seis meses ha ganado cerca de un millón de dólares. Luego de la noticia viral sobre su suspensión, Coppedge renunció al cargo y dice que el número de suscripciones aumentaron. Como maestra, reveló que percibía un salario de 42 mil dólares al año en la escuela preparatoria St. Clair de St. Clair, Missouri. Esto significa que habría tenido que trabajar casi 24 años como docente para llegar a la cantidad en su plataforma. Comentó que Missouri además es uno de los estados en donde menos le pagan a los profesores. A pesar del escándalo, Coppedge dice que no se arrepiente de su decisión y que con sus ingresos ha logrado pagar todas sus deudas del colegio, tarjetas de crédito y más. Finalizó diciendo que si hay un alto estándar de conducta para los maestros, entonces la paga debe ser consecuente con ello. ¿Tú qué opinas? Pino lo siguiente mis compás. En el corto plazo va a estar feliz, contenta, satisfecha, pero en el largo plazo se va a sentir completamente miserable y vacía. Y no lo digo yo. Lo dicen muchas mujeres que han entrado en esta industria y terminan en terapia. Si una mujer quiere arruinar su vida adelante, ese no es nuestro problema. Ya está bastante grandecita como para saber tomar decisiones. Uno pide por internet, ¿verdad? Y lo que le llega... ¿Qué le ven a hacer? ¿Qué le ven a hacer? ¿Y con quién fue él? ¿Y con quién fue que yo me casé? Pero muchacha, ¿y ese outfit? ¡Ay, mi... ¡Ey! 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 ¡Fue un engaño, señores! ¡Fue un engaño! Mis compas, nuestro compo fue completamente engañado. Inicia una relación como se les explica que en ese momento nuestro dinero entra en pausa y gastamos el de ellos. De lo contrario, chao. TikTok, ¿pero qué me muestras? ¿Qué es esto? ¿De verdad, Yua? ¿De verdad? O sea, sí. Chao. No le convienes a nadie. Pero lo que me preocupa es tu pensamiento. Terrible. Efectivamente, mis compas, no solamente es ella. Todas las mujeres piensan así. Que no lo digan es otra cosa. El dinero de la mujer es su dinero. Y el dinero del hombre es el dinero de la relación. Por eso, cuando una mujer es altamente exitosa y gana fuertes cantidades de dinero, aunque no necesite el dinero, va a buscar a un hombre que gane lo mismo o más que ella. Porque siguen pensando de esta forma. Porque siguen buscando a un hombre al que admiren y respeten. Incluso las cariñosas piensan de esta forma. Yo, cuando una de mis exparejas me pidió que dejara de subir fotos, ya saben de cuáles, a mis redes. Esto tiene demasiado contexto, ¿ok? Para empezar, antes de que esta persona me conociera, yo ya subía fotos así. Cuando la conocí, seguía yo subiendo fotos así e incluso esta persona me las chuleaba. Y estando juntos, me dijo como, oye, creí que las ibas a dejar de subir cuando ya fuéramos novios. Y es como, pues, pensarte mal, papi. Me hubieras preguntado por qué no. Y lo único que hice, chicas, y que sí se puede, es mantenerme firme, literalmente. Hablar muchísimo en pareja, en plan, esto me hace feliz, esto me mantiene contenta, esto me apasiona, y lo voy a seguir haciendo así te parezca o no. Así que ahora lo ponemos en la mesa. Si estás dispuesto a estar conmigo a pesar de que yo haga esto, seguimos. Y si no, bye. ¿Por qué es lo que se tiene que hacer? Tú no estás para cambiar la mentalidad de las personas, ni ellos a ti. Y si te estás dispuesto a dejar de hacer algo que te encanta por otra persona, pues allá tú. Efectivamente. Si ustedes conocen a una mujer que sexualiza su cuerpo en redes sociales, ¿para qué entablar una relación con ella? Y pedirle que deje de subir ese tipo de contenido. Primero no lo va a hacer, porque está ejerciendo su hipergame abierta. Va a seguir viendo el inventario de hombres que hay allá afuera, para que cuando llegue un hombre con un mayor valor social que su actual pareja, lo pueda descartar. Es una mujer que requiere de atención y validación masculina en exceso. Y al final del día es una mujer que no les va a proporcionar. ¿Realmente vale la pena tener una relación con este tipo de mujeres? O mejor, buscar a una mujer que no suba esta clase de contenido en sus redes sociales. Que es más sencillo. Ustedes no tienen por qué cambiar a nadie, ni cambiar su forma de pensar. Que haga lo que quiera. Ese es su problema. History time de la vez que mi novia me dejó un buro de crédito y yo no sabía. Este video se los voy a dividir en dos partes porque quedan muy largos. Empecemos por el principio. En esos momentos yo estaba muy muy pendejo. ¿Por qué? Porque apenas tenía 18 años y se me abrió la posibilidad de tener una tarjeta de crédito. Yo solo sabía que era un pinche plástico que te dejaba pagar en el momento y poder pagar hasta después. Hasta ahí nada más. Imagínense un chavito de unos 60 güey a sus 18 años queriéndose sentir la b*** con una tarjeta de crédito de más de 40 mil pesos. Yo me sentía al pinche todopoderoso y mi novia me decía. Ah no, mira me gustó ese de Yayo. Cómpratelo reina, para eso chambeo. Pero yo no chambeaba güey. A todo esto en una conversación con ella se me ocurrió la magnífica idea de decirle. ¿Sabes qué? Mi amor por ti va más allá de las montañas, más allá de lo superfluo. Está Dios y arriba nuestro amor, porque yo por ti daría la vida. Y se me ocurrió la magnífica idea de decirle. ¿Sabes qué? Ten la tarjeta. Todo lo que tú llegues a ocupar, gástalo de aquí. Jamás te va a hacer falta nada. Como todo hombre proveedor que dice el temache que tenemos que hacer. Eso fue broma, eh. Ella no puso chiste alguno y me dijo. Ay gracias mi amor. Y yo como de. Ay mi tarjeta. Las cosas pasaban, los meses pasaban. Y ella no gastaba más de 200 pesos, 300 pesos. Ya saben. Cosas de morrillos. Hasta que un día de la nada se desapareció la pinche tarjeta de crédito. Y pues como uno confía en su pareja no le va a decir. Tú te la robaste pinche Juanita pendeja. Pues no. No hacemos eso. Y yo di la tarjeta por perdida. No sabía cómo se manejaba, si se reportaba o algún pedo así. Yo dije. Se perdió. Se cancela el crédito. Porque ellos tienen un chip aquí en su cabeza que dicen. Se le perdió. Ya se le perdió. Cancélale todo wey. La relación se fue a la chingada porque la descuidamos mucho. Shalalá, shalalá. Vivía muy lejos. Esto y aquello. Jamás la volvió a ver. Y jamás me volvió a ver. Yo jamás volví a saber qué pedo con la tarjeta y ahí es donde viene mi sufrimiento. Pero se los dejo en la parte 2. Cuenta mis compas. A una mujer nunca se le va a hacer atractivo un tapete o un arrastrado. Se puso por debajo de ella. Y cuando te pones por debajo de una mujer. Ella va a pasar por encima de ti. Siempre se tienen que colocar como el premio. Porque si esa mujer está con ustedes. Es porque los admira y los respeta. No pierdan eso porque la relación va a fracasar. Y mejor empleen sus recursos en ustedes. Porque la mujer nunca es suya, solamente su polvo. Continuemos. Pero muchos de ustedes se preguntarán. Adrián, ¿cuál fue tu sorpresa? ¿Cuál fue tu martirio? Pues resulta y resalta que hace como dos semanas. Yo planeaba hacer mi primera adquisición grande. De gente de adulto, ¿no? De gente ya mayor. De gente con huevos en el pi. Y me iba a comprar mi primer carro. Y hago énfasis en el verbo pasado. Porque ya me imaginarán ahí. Yo bien contento. Así como de. No, voy a traer una navesota, güey. Llego a la agencia. Y me atiende la señorita súper acá. Súper normal. Y me dice. Tenemos un problema. Y yo de. No, te juro que los billetes sí son reales. Pero si quieres hago transferencia. Tengo transferencia. Y me dice como de. No, no es eso. Es que hay un problemita con buro de crédito. Y yo como de. No mames. Y no le debo a nadie. Le debí a Coppel. Pero ya le pagué. Entonces en ese momento no me pudieron otorgar mi carrito. Me fui completamente envergado para mi casa. A averiguar qué es lo que había pasado con el maldito buro de crédito. Porque yo no saco nada crédito. Cuando me voy dando cuenta que en el pinche buro de crédito hay una deuda de veinticuatro mil quinientos pesos. Que mi deuda ya no la tiene la compañía con la que saqué la tarjeta. Sino un despacho jurídico externo. Güey de puro pinche chiripa. No me vinieron a embargar las pocas cosas que tengo. Y pues pasa y ya contesta que yo me comunico con este despacho jurídico para que me dijeran que pedo. Y les digo. Tengo una deuda con ustedes. Y la neta es que sí quiero pagarlo. Y el güey del otro lado de la línea me contesta. O sea que después de ya casi seis años quieres pagar una deuda. Y yo como de pues sí pendejo. Bendito sea nuestro señor Jesucristo. TikTok, Facebook, Instagram y todas mis redes sociales que ahora me da para poder pagar ese tipo de deudas. Porque si no iban a embargar hasta mi perro. Susanita novia de mis dieciocho años. Yo sé que todavía me tienes en Facebook. Y si llegas a ver este pinche, este pinche video te pasaste bien de ver. Pues qué putas compraste. Moraleja de la historia. No, no nos saquen tarjetas de crédito. O no cuando estén pendejos y enamorados. Y pues acá eso es todo. Listo. Totalmente de acuerdo. Mujeres de verdad. Dejen de mentir. Eso de noche de antro de amigas. Teniendo pareja, teniendo esposo. Es lo más absurdo que alguien puede decir y hacer. Si tú no puedes respetar a tu pareja sin importar en dónde te encuentres, mejor no tengas pareja. Esto te lo digo porque como psicólogo clínico muchas veces me doy cuenta que hay infinidad de personas que dejan de hacer las cosas que disfrutan hacer. O se alejan de sus amistades con tal de que su pareja haga lo mismo. Ten cuenta de una cosa mis compás. Ahora es un tema de inseguridad. Si una mujer se quiere ir de antro, de fiesta, de discoteca, con sus amigas solteras, adelante. Pero una vez que sale, ya no hay regreso. Y no tiene nada que ver con inseguridad. O sea, yo dejo de ir a bares, dejo de ir a restaurantes, dejo de ir a antros. Porque si yo lo hago con mis amigos, mi pareja también lo va a hacer. Entonces yo no lo hago para que ella no lo haga. Y entonces le digo que es inseguro, que salga sola, etc. Y pongo mil excusas. Pero esto no es una relación sana. Si tú tienes este pensamiento tan violento de que cuando tu pareja esté en otro lugar. En donde otras personas le puedan tirar la onda. Que cabe aclarar que esto puede pasar hasta en el súper. No nada más en un antro. Que tú piensas que cualquiera que le hable al oído, que cualquiera que le invite algo, se la va a llevar. Entonces yo creo que tú piensas que no estás con una persona. Estás con un títere. Y no es así. Este es un pensamiento muy violento. Y es algo que yo le digo a mis pacientes. En una relación sana y madura entendemos que cada uno tiene su espacio. Y que hay lugares en donde mi pareja no es bienvenida. Si yo tengo una cena con mis mejores amigos y voy a hablar de temas que solo hablo con mis mejores amigos. Mi pareja no es bienvenida. Esto no significa que sea una falta de respeto. No, mi pareja puede ser lo mejor que me ha pasado en esta vida. Pero no va a ser lo único. Y eso es una visión más madura, más sana, más abierta de una relación. Porque aquí es en donde tenemos un compromiso total. No en donde nos sentimos inseguros si nuestra pareja está en otro lado. Eso es un círculo vicioso de toxicidad y ansiedad. Eso no es una relación. Compas. Una cosa es que tu pareja o tu esposa se vaya a tomar un café con sus amigas. Y otra cosa muy distinta que se vaya a un antro discoteca bar. Y las mujeres en estos lugares son abordadas todo el tiempo. Los hombres no. No es lo mismo. Sorprendente. ¿Qué? ¿Qué? I have a question for you. This is a little like quiz for you, okay? Get in the camera. Tell me three colors. Right off the spot has to be fast. Red, blue, green. Three shapes. Square, circle, triangle. Three fruits. Orange, banana, grape. Um, three numbers. One, two, three. Um, three girls that you know. You, your mom, my mom. Oh. Why did it take you so long to say that? It didn't. No. Who are you about to say? What are you talking about? I literally said it as fast as I said everything else. Boom, bow, boom. Easy. You got anything else? No. You trying to get me to say another girl's name? It's not going to happen bro. I have a sister. I have two sisters actually. I can name multiple women without naming girls. Like what? Nah, I'm not a, I'm not a little ass boy. You dealing with a fucking man. I said. I'm not with that little shit. I said. Fuck out of here. You trying to trick me. I said name. Give me. You tried to trick me for your little fucking video. That's bullshit. Nah. Realmente mis compas. Nunca reaccionan de forma emocional. Y generen ausencia. Ella sabe lo que hizo. Bueno mis compas. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.